Como presidente de la Comisión Central de Elecciones de la Universidad de Caldas, invito muy cordialmente a profesores, estudiantes y graduados para que cumplamos hoy ese compromiso con la democracia. Vamos a elegir hoy el decano de Ciencias Jurídicas y Sociales y vamos a elegir los cargos vacantes a las representaciones estamentarias en el Consejo Académico y los Consejos de Facultad. Bienvenidos, esperamos que cumplamos esta cita con la democracia.